Déjeme decirle también que en información del gobierno del estado, el gobernador Eugenio Hernández Flores instruyó de manera reforzada que se apoyara más en cuestión de acciones para los danificados aquí en la ciudad de Matamoros. El gobernador Eugenio Hernández Flores dispuso la entrega de 5 mil despensas para beneficio de las familias de Matamoros, a la vez que instruyó para que se mantenga activo el sistema de bombeo con la finalidad de desaguar a las colores que resultaron afectadas en esta localidad a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. Dijo que se mantiene en operación un albergue instalado en la alberca Eduardo Chávez, donde se encuentran refugiados 142 personas de diversos asentamientos de esta ciudad que resultaron afectados por las inundaciones. De igual forma, la Secretaría de Salud del gobierno del estado lleva a cabo acciones de asistencia sanitaria en todos aquellos sectores donde ya descendió el nivel del agua, a fin de evitar con ello brotes de enfermedades epidemiológicas. Además, se continúa con los trabajos de desagüe en 31 colonias de las más de 68 que resultaron inundadas en este municipio, contemplándose que en un lapso de 24 horas se libere al igual 90% de estos asentamientos. Actualmente, se encuentran trabajando de manera permanente los integrantes del Comité Técnico conformado por la Comisión Nacional del Agua, el Comité Internacional de Límites y Aguas y la Dirección Estatal de Protección Civil con el objetivo de darle un manejo adecuado a las presas y los niveles del río Bravo para evitar más inundaciones.